Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del boxeo y ese es Pedro Montañés. ¿Ven el boxeador que está a la izquierda? Ese es Pedro Montañés. Él fue un boxeador puertorriqueño que peleó durante la Goldenera. Le decían el torito de calle y por su estilo de pelea. Montañés era un boxeador fuerte, aguerrido y con poder en ambas manos. Él quebraba al oponente de a poco en una pelea. Durante su carrera, él enfrentó a grandes boxeadores como Freddy Koch-Rein, Luan Beers, Henry Armstrong, entre otros. Es más, en una pelea no titular le ganó a Luan Beers, que fue uno de los mejores pesos ligeros de la historia y una de las grandes leyendas en la historia de boxeo. Montañés es una leyenda de la cual casi nadie habla y casi nadie lo menciona. Y deberían hablar más de él, porque aunque nunca fue campeón del mundo, se animó a enfrentar a lo mejor de su época. Terminó su carrera como un campeón sin corona. Nunca fue campeón del mundo, pero fue uno de los mejores boxeadores en la historia de Puerto Rico y de América Latina. Sin duda alguna, él fue una leyenda en la historia del boxeo de Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.